Pues el árbitro, señoras y señores, hace sonar su silbato, sacar el balón de una zona en donde de manera inmediata vuelve a controlar el cuadro Santista. Disparo de larga distancia, el balón por arriba, ahí simplemente Anthony Silva, Marc, observa el viaje del balón por arriba de su mar. Y la gente que aplaude, ¿no? Más allá de que el disparo de Aldo López sale desviado, sobre todo. El Puebla y esperando el resultado de esta noche, ya Jair González se mete, el centro ya no la puede prender, Harold Preciado, hasta ahí la jugada nada más, mi Ruso. Sí, atrevido el joven Jair, yendo al uno contra uno, contra... Desde la tabla general en el torneo, ahorita te escucho porque viene Bruneta, aquí con el desprendimiento del balón, parecía falta, el árbitro la deja correr, el disparo. Y en el fondo por parte de Silva, que la manda para afuera y habrá tiro de esquina, dice el árbitro. Que bueno, aplicó la cláusula de la ventaja, pero... Marcelo Javier Correa con este servicio, el balón que termina picando dentro del área chica. Trata de venir aquí el servicio que termina poniendo Aldo López. Y en menos de dos minutos tenemos tres tiros de esquina, aquellos que le metieron una lana a los tiros de esquina andan felices desde el arranque del partido. Mira, cómo reaccionista, el América Pachuca cuando viene Bruneta dejando el balón con Preciado, Preciado con el tiro, el balón que sale machucado, por ahí un ligero desvío. Antony Silva se lanza, al parecer sí, por el desvío inicial se termina señalando el tiro de esquina. Silva a lo mejor no la termina tocando. Aquí el centro que rechaza ya con la cabeza Diego de Buen en el rebote. Lucas, aquí venían una serie de contactos sobre el hombre que atacaba. El árbitro deja continuar la jugada, Campos saca ahí el disparo, pero Omar lo tenían sujeto del brazo a las afueras del área grande. Señores, el árbitro se da cuenta de esta situación, permite la proyección de él. La dejan pasar para Lucas Maya, tiene bien abierto a Luis Arcadio. Vamos a ver qué hace García. Manda este centro el balón en el primer impacto. Ya no se puede dar el cierre, un poco más en la oportunidad, pero este balón definitivamente fue... Es que está siendo bastante previsible, ya lo decíamos, el ataque que dejó. Porque viene aquí el intento, Bruneta por arriba, es complemento y no puede mandarla al fondo prácticamente con los tachones. El balón le ganaba a punto de salirse del terreno de juego Bruneta, que tiene la primera para definir dentro del área, no la hace de buena forma. Por eso es que trata de ir a meter los tachones, porque ya se le ve ha ido. Muchos técnicos hoy en día le piden a sus posibles referentes. Viene Mateus, Doria, Mateus, con el tiro, el rebote... ¡Gol! ¡Gol de Santos! Gol AT&T, innovación con propósito. Aprovecha el buen disparo que llega metiendo desde su zona central en el recorrido, Mateus Doria. El arquero Silva, raro que escupe ese tipo de balones, pero ahora lo realizó. Se la dejó precisamente... Viene aquí con la suerte del rebote para Yair, trataba de filtrar con Marcelo Javier Correa. Ahí hay un empujón que el árbitro tiene que señalar como penal. ¡Penalty! Claro y correcto al momento de la apreciación. No sé si estaba queriendo dejar continuar la jugada para ver en qué terminaba el árbitro, pero no hay mayor posibilidad y situación a venir el cobro del tiro penal. ¡Gol! ¡Gol! AT&T 5G, innovación con propósito. Sin problema al momento del cobro precisamente, Brunetta. Ahí coloca bien al balón ante el buen lance. Le arranca Harold Preciado, pelota para él en las afueras del área. Preciado busca el perfil para el tiro, prefiere tocar para Brunetta dentro del área. ¡Gol! ¡Gol del Santos! Brunetta al minuto 51. Gol AT&T 5G, innovación con propósito. Juan Francisco Brunetta, ruso, pone esto ya favorable al Santos Laguna, 3 a 0. ¡Qué gran jugador es Brunetta! Porque ha tenido ya varios arrancos. Toca para la banda derecha. Aquí está el conjunto poblano, devolución para Ferreréis. Robles lo habilitó, balón dentro del área, remate adentro. ¡Gol! ¡Gol del Puebla, Omar Fernández! Minuto 76, gol AT&T 5G, innovación. También juega bien, Brandon Omelie del Necaxa. Estefano Carrillo, delantero del Santos, remate ahí. Acevedo, se tardó en salir la pelota en el arguero. Se tardó en salir Acevedo y casi lo vacunan con el segundo, el tiro para afuera. Se quedó derribado, Marco, un jugador del Puebla que buscaba esa pelota. Brian Omar González Vélez dice que ¡simón! Aquí viene Martínez, le pegó y adentro. ¡Gol! ¡Gol del Puebla! Guillermo Martínez, gol AT&T 5G, innovación con propósito.